El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, mostró su satisfacción de que los taxistas cuenten con una aplicación celular que les permita modernizar cibernado servicio público a los usuarios. Este lunes entró en operación la aplicación Onitaxi que permite a los concesionarios contar con una aplicación celular desde la que los pasajeros pueden solicitar su servicio. El ministerio de Obras Públicas y Transportes muestra su satisfacción porque los taxistas de este país cuenten con una plataforma que les permita entrar en esa modalidad de una nueva tecnología en el servicio que brindan los usuarios. Demuestra que es factible un servicio público operando por este mecanismo y eso sí, como está propuesto, dentro del monto autorizado por la autoridad reguladora de los servicios públicos. De manera que por este medio damos nuestro eneplácito a la aplicación que se ha puesto en operación. El ministro indicó que es factible tener un servicio público operando con este mecanismo, eso sí, dentro del monto autorizado por la autoridad reguladora de los servicios públicos, según informó.